Bienvenidos a Planesucrete, en esta ocasión vamos a tratar un tema que está actualmente de actualidad, estoy repitiéndome un poco pero bueno y claro es que a mí me repercute en parte porque lo estoy viendo de cerca ya que yo trabajo en un hospital, mi madre también trabaja en otro hospital y estamos viendo la situación actual y luego hay cosas que vemos en las noticias y no entendemos a ver, en nuestro país, en España hay bastantes casos, casi todos se concentran en la capital, en Madrid y por ello han decretado el estado de alarma, los colegios, universidades y todos centros educativos han cerrado durante 15 días, también se están evitando conciertos, todo sitio de reunión, los partidos se los habían quitado, todo que conlleve una reunión de cierto volumen de personas sea prohibido para atajar esto ya que nuestro amiguito, bueno antes de deciros esto, que sepáis que no hago este vídeo para subirme a la moda de uy esto está de moda y voy a hacer esto, no, para empezar a youtube me va a desmonetizar el vídeo porque todo el mundo que hace vídeos sobre esto se lo desmonetiza porque no sabemos por qué, a youtube no le gustan los vídeos sobre esto, estamos intentando informar a nuestros suscriptores y al señor youtube le parece muy mal, igual piensa que nos queremos subir a la moda y es por eso y no, es que quiero informar, somos influencers, tenemos cierta cantidad de gente que nos sigue y que nos hace caso para lo bueno y para lo malo, por eso cuando se mal informa es malo, cuando se da información válida es bueno, así que yo voy a daros la información de la cual dispongo y en primer lugar, si han prohibido las clases, nos las han paralizado y todo, a mí por ejemplo hay trabajos que también los están cerrando, negocios, etcétera para evitar mayor propagación porque parece ser que el problema que tenemos con este virus es el rápido contagio porque hay un periodo en el cual tú estás incubándolo en el cual tú no muestras sintomatología o en algunos casos aunque estén la sintomatología es tan leve o tan tenue que no se percatan y son portadores y están transmitiendo al resto de la gente y contagiando a más gente, por esto se han paralizado las clases y sin embargo ayer la televisión salió a la calle, hizo entrevistas a universitarios y los universitarios diciendo esto son unas vacaciones ya que no tuvimos navidad las tenemos ahora, a ver para matizar para la gente que no lo entienda, dicen que en navidad no tuvimos vacaciones porque las vacaciones de navidad las usamos para estudiar ya que tenemos todos los exámenes en enero, así que tus vacaciones de final de diciembre con inicios de enero las empleas para estudiar para tus exámenes de enero, yo tuve aún menos vacaciones porque estuve trabajando además es en diciembre cuando me dio el ataque epiléptico, etcétera y no estoy pensando en ahora salir de juerga y sin embargo todo el mundo al cual entrevistaron dijeron ahora que no tenemos clases voy a salir mucho más, a ver están intentando que no haya concentraciones de gente y tú pretendes juntarte con tu grupo de amigos y salir por ahí y es que eso es un método de propagación rápido, es que lo más lógico es quedarte en tu casita, no salgas de casa, te puedes hacer muchas cosas, antes nos decían, no estés todo el día en el ordenador y ahora que no se puede salir a la calle y dicen, vámonos a la calle, ole sus narices, a ver, puedes hablar con la gente por ordenador, videollamada, etcétera puedes hablar por teléfono, puedes hacer multitud de cosas, deporte, puedes en tu propia casa hacer rutina de ejercicios que no hace falta salir a la calle, puedes hacer muchas cosas y la gente no se percata del nivel que está tomando esto por eso, los jóvenes que se conciencien que pueden, porque claro esto afecta más a la gente que es más mayor inmunodeprimidos, gente con patologías previas, etcétera, obviamente a los que están más delicados y la gente joven como son los, obviamente los más sanos, los adolescentes, etcétera, porque los niños muy pequeños también su sistema inmune aún están en proceso y también son más vulnerables entonces, los jóvenes lo ven como unas vacaciones, vamos de juerga y no, no hay que salir a la calle, hay que evitarlo, es salir en la menor medida de lo posible, es decir, si necesitas ir a por medicación si salí, ve a la farmacia, si necesitas comprar algo, salí, cómpralo pero no lo que están haciendo, que están arrasando con las tiendas pensando que va a haber desabastecimiento ya han dicho que como son cosas de primera necesidad no habrá desabastecimiento pero es que si estamos intentando evitar que la gente se contagie y van todos como locos en manada a los supermercados, si puedo os iré poniendo ahora imágenes están contagiándose más, no están guardando la distancia de seguridad ni nada hay que tener un espacio de distancia de seguridad para no contagiar a nadie, etc. así que están haciendo todo el mundo todo al contrario es que esto parece el fin del mundo, la gente se ha vuelto loca y están haciendo cosas que no tienen ni lógica, ni pies, ni cabeza por otro lado es eso, yo ahora estoy trabajando todos estos días sin parar el hospital está tomando las medidas necesarias estamos cuidando de nuestros pacientes lo mejor posible y es más, al personal sanitario ya nos han avisado que al estar en estado de alerta si fuera necesario nuestros días de vacaciones no nos pueden quitar si lo necesita el hospital porque obviamente estamos para tratar a los pacientes así que la gente que está sana y está saliendo que no saben si son portadores o no quedaros en vuestra casita porque lo único que estáis haciendo es que si sois portadores vais a contagiar a más gente al personal sanitario nos vais a dar mayor carga de trabajo y si empiezan a quitarle porque falta personal sanitario en días de fiesta a la gente, el siguiente que va a caer va a ser el personal sanitario y yo aquí os planteo una gran duda cuando el personal sanitario está enfermo ¿quién cuida de ellos? ¿qué va a pasar aquí? así que tened en cuenta a todos esos sectores que siguen trabajando porque es lo mismo los de los supermercados ahora les estáis metiendo una carga de trabajo horrible es que van a caer también malos hay que tener en cuenta todo y luego si notáis síntomas o algo ya lo han dicho quedaros en vuestra casa, no salgáis, no vayáis al hospital porque lo vais a colapsar más y se llama por teléfono cada comunidad autónoma le han dado sus números de teléfono en otros países, no sé cómo se estará haciendo yo os hablo de España entonces llamáis y ellos ya os dirán qué hacer porque si vamos todos a urgencias podemos colapsar las urgencias del hospital y luego quien haya tenido un accidente de tráfico quien haya tenido cualquier problema grave qué va a pasar con esa persona que se queda sin atender porque estamos saturándola con creo que tengo pues no antes de todo pensarlo todo bien es que no podemos saturar los recursos que tenemos hay que ir con cabeza y con mucho cuidado entonces eso no vayáis al hospital porque sí el hospital solo para casos muy graves y necesarios lo que ya os he dicho para lo demás han dejado números de teléfono no os estoy dando información muy clara porque para ello os recomiendo es que hay muchos bulos circulando por internet que vayáis a fuentes fiables de información por ejemplo la página de la ONS la Organización Mundial de la Salud ahí tendréis toda la información os la voy a dejar en la cajita de descripción y luego tampoco os puedo dar mucha información porque como es algo nuevo hay nueva información cada X tiempo es decir se está actualizando muy rápidamente la información entonces es imposible tener un vídeo totalmente actualizado así que tampoco os puedo dar todo ya oficialmente porque pasa lo que pasa luego lo más importante el lavado de manos se muestra que el lavado de manos pero no solo para esto para cualquier problema es esencial e importante pero no es un lavado de manos superficial buscar los tutoriales que seguro que los tenéis pero es un lavado de manos concienzudo en todos los rincones que tiene que tardar X tiempo dando por todas las zonas teniendo especial importancia el pulgar y es que mientras lo estoy explicando porque no me estoy cargando con la cara estoy haciendo todos los gestos porque además es eso yo estoy trabajando como sanitaria pero por otro lado estoy estudiando para fisioterapeuta entonces también es otra carrera sanitaria y nos han enseñado mucho entre paciente y paciente te tienes que lavar muy bien las manos concienzudamente etcétera así que sobre todo lavaros las manitas cada dos por tres más vale prevenir que curar y estamos en por lo menos en latinoamérica por los datos que me están llegando podéis hacer ya la prevención y os evitaréis males mayores y si podéis y no tenéis necesidad no salir de casa ya os digo que porque estéis un par de semanas sin ver a alguien no pasa nada es más yo he llamado a mis abuelos les he dicho que como ellos son muy vulnerables yo trabajo en un hospital mi madre en otro prefiero que no vayamos a verlos y les he dicho lo siento mucho no voy a ir a veros y mi abuelo me ha dicho lo entiendo perfectamente a mí llámame y yo soy feliz con escuchar tu voz porque a mi abuelo con 89 años no le voy a poner a hacer una videollamada porque el pobre hombre lo voy a volver loco de que es este aparato y como funciona así que con el teléfono yo le llamo y el hombre es el más feliz del mundo y así controlo que esté bien pero la gente que sí que tenga personas mayores en su propio domicilio y cambia es que claro mis abuelos como viven en otra ciudad es por eso entonces estamos diciendo eso el lavado de manos que los hospitales no los saturemos que hay un periodo de incubación así que hay gente que puede estar asintomática total y ser portadora y estar transmitiendo así que evitar eso no saque ir los supermercados por favor que esto se nos está yendo de las manos y ya está es que yo misma me había pedido hace tiempo porque sufro de retención de líquidos en las piernas y me hago sesiones de presoterapia que esto es drenaje linfático tengo las piernas de trabajar estos días y de estar tantas horas de aquí que me duelen un montón las llevo cargadísimas de líquidos me vendía genial la presoterapia pero yo misma siendo consciente de la situación ayer llame al bueno no llame porque tengo su whatsapp personal le mandé un whatsapp al centro donde me hago el tratamiento les dije estoy en el hospital estoy viendo como está el panorama así que voy a ser responsable y me voy a quedar en mi casa aunque esté sufriendo dolores aunque me encuentre mal puede esperar hay cosas más importantes que mi dolor de piernas así que yo esperaré y cuando pase la situación ya volveré a pedir cita y eso podemos que no es un gran sacrificio es quitarte tonterías que no hace falta salgas todos los días no hace falta que veas a tus amigos personalmente yo tengo una relación a distancia con mi novio no lo veo desde enero y no hay problema yo lo llamo todos los días hablo con él a todas horas y no tengo ningún problema y estoy súper enamorada de él y no hace falta que tengamos contacto físico así yo sé que él no lo voy a contagiar porque me gusta mucho mi trabajo me gusta mucho el hospital la labor que hacemos pero por otro lado es lo que digo no tengo miedo de poder ser portadora entonces evito cualquier contacto con la gente y evito poder ser un medio de transmisión de nuestro querido amiguito y básicamente eso es todo lo que quería deciros subo este vídeo y ya os digo id a la página de la Organización Mundial de la Salud y ahí os iréis informando correctamente es un medio oficial y es que el problema que está habiendo parece ser con este virus es que la contagia mucho y muy rápidamente ese es el problema que no es como y por eso dicen lo de aislarte en casa porque no es lo mismo que pongamos en una casa hay una familia con un hijo y en otra casa hay otra familia con un hijo una familia de esas está contagiada si los dejas en su casa se curan y ya dejan de ser portadores etc porque nuestro organismo lo bueno que tiene es nuestro sistema inmune que crea anticuerpos contra el virus lo elimina y se acabó entonces esa es otra recomendación que os quería decir que se me ha olvidado lo importante para que no nos pase nada es para coger una enfermedad lo estudié tienen que darse tres tres casos que el individuo sea lo suficientemente susceptible es decir si estás bajo de defensa hay más probabilidades de que lo cojas que tengas el tiempo suficiente de exposición al agente patógeno y de que haya la cantidad suficiente al agente patógeno de esto es muy difícil controlar estas cosas la exposición en este caso por eso decimos quedaros en casa así controlas en medida de lo posible la exposición ¿cómo estás tu sistema inmune? pues aquí menos la gente que por tratamientos de quimioterapia por enfermedades porque tenga algún órgano trasplantado y estén tomando inmunosupresores esta gente es ya más vulnerable hay que cuidarlos mejor igual que la gente que tiene patologías previas respiratorias pero los demás para tener un sistema inmune adecuado y estar en perfectas condiciones lo que yo recomendaría sobre todo es una buena alimentación suficientes horas de sueño así que nada de no dormir nada que es lo que me pasó el otro día porque yo he vuelto con mi insomnio y lo pasé fatal y dije ya veréis como en el hospital y sin dormir casi caigo mala entonces ahora he intentado hacer una cura de sueño para que mi organismo esté al 100% y si pasa cualquier cosa mi organismo pueda encargarse de él porque lo que mejor tenemos es nuestras defensas y también una mentalidad positiva yo creo mucho y lo dicen que una mentalidad positiva ayuda a llevar todo mejor así que mantened una mentalidad positiva y vamos a poder con esto así que ya os digo mucho ánimo y evitar los viajes que hay mucha gente que está viajando y eso es la problemática que he visto también con este virus que es que antes en tiempos la gente no viajaba tanto entonces el virus se quedaba más en una zona y lo sufrian ahí pero ahora como viajamos tantísimo con aviones trenes barcos se puede viajar tanto lo transmitimos muy rápidamente a todos los sitios así que en casita es donde mejor estamos yo lo pienso porque a la gente cuesta tanto quedarse en casa yo cuando estoy en el trabajo digo me gustaría estar en mi casa que bien estaría en mi casa así que nada mucho ánimo cualquier duda me la podéis dejar en comentarios que os contestaré sin ningún problema y nos vemos para la próxima os quiero mucho chau chau chau